¿Qué es la pausa de los romances que pueden tener los llamados chicos realities? Pero en verdad, Fernando Díaz ha terminado convencido de que el dolor que siente Leslie Shaw es real. Ella tiene el dolor que, mire, mujeres sienten cuando les ponen los cachos. ¿No es cierto? Es una mujer despechada. Es una mujer que confiaba, es una mujer que aún está enamorada y que amó con intensidad a Mario Hart y la traicionó. Y a pesar de que él pueda haber pedido disculpas, haberle arrogado en televisión, ella está dolida. Y de eso es lo que habla con Fernando Díaz en el siguiente reportaje. Más, más que la infidelidad, me duele que él no me haya cuidado, porque él sabe que soy tranquila. Leslie Shaw, ¿perdonaría una infidelidad? Es que, ¿sabes qué? Estoy tan decepcionada y tan sorprendida porque de la noche a la mañana uno no deja de querer, ¿no? De repente Mario estaba confundido, no sabe lo que quiere. Yo no puedo estar con una persona que no sabe lo que quiere, porque yo sí sé lo que quiero. Necesitas estar con un hombre, no con un chivolo. No, de repente necesito estar sola. En su auto, Leslie Shaw no tiene tiempo para detenerse en lágrimas de desamor ni en telenovelas de las parándulas. La rubia cantante tiene harta chamba. Cuando es provincia viajo yo, mi mánager, mi productor y el DJ. Leslie y Mario ya no son tal para cual. Ella pilotea su propia nave, sola, lejos del hombre sin frenos que en Trujillo patinó en una curva tan peligrosa como la letra de un infiel reggaetón que le viene a pelo a este culebrón. Decide porque ahora cuando salga el sol, solo pensaré en la rubia y el sol. Te dolerá saber que no tienes control, dime si me voy te dolería, decide tienes tiempo todavía. Las letras sí pues son un poco también de desamor. Siempre. Pero no solo en el reggaetón, ¿ah? En el rock. Sí, claro. En las baladas, desamor, traición. Su cabeza le dice no, no, tres veces no. Las amigas le recuerdan el refrán de la gallina que come huevo. Pero ¿quién manda en el corazón de una mujer enamorada? Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada de hoy, no lo hay. Te quiero tanto, 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 no, yo no puedo más. Esta es la historia del corazón que ha estremecido las rotativas de los diarios. La novela rosa que encandila a las ceñitos. ¿Cómo puedo hacer? Es muy linda. Esta es la confesión de Leslie Show, la chica ruda del rock, la rubia desenfadada convertida en la nueva integrante del club de las mujeres engañadas. Yo podría perdonar, pero retomar una relación así es difícil. Porque te molesta el que dirá. También, obvio, mi orgullo, mi dignidad de mujer. Leslie Show, la chica de tatuajes, la chica fuerte. No, que no, no, no. No sería la primera ni la última fémina adornada en la cabeza por las trampas del amor. Hay mujeres que cierran filas y dicen no al engaño. Y otras que abren la puerta a una segunda oportunidad. Es que todas las mujeres son diferentes. Ah, mándale al demonio. Otras me dicen, dale una oportunidad. Mi mamá me dice, ay, escucha tu corazón. Entonces, depende de cada personalidad de mis amigas. Entonces, es más una mazamorra que se me hace en la cabeza. ¿Es la primera vez que te pasa? Sí, primera vez. ¿Primera vez que te sacan la vuelta? Primera vez. Bueno, a menos que yo me entere. De repente no me he enterado. Esta es la reacción mediática a un tópico tan viejo como la humanidad misma. La infidelidad en el tapete, concebida no en un matrimonio añejo, sino en un romance estival de apenas 10 meses de duración. Sí, ahorita todo es tan fresco que por ratos me da rabia, por ratos lo extraño, porque vivíamos casi todos los días, cenábamos juntos, dormíamos juntos, cantábamos juntos, entrenábamos juntos. Entonces, hemos compartido muchas cosas lindas, ¿no? Y tirar 10 meses de relación por una inmadurez, porque yo lo veo como una inmadurez, ni siquiera lo veo como que, ay, le gustó la chica. No, yo lo veo como que salió el chispazo del Mario Chivolo que quiere estar ahí con los amigos y decir, ay, mira, estoy con las flacas ricas, no sé, ¿me entiendes? Que pasa entonces la tercera arista del triángulo, la manzana podrida, la Salomé de base 3, que armada de whatsapps y audios, ha puesto en bandeja la cabeza de Mario Hart. ¿Cuándo te parece que cambia el giro? Porque me pregunta, ¿dónde me quedo? Pues le digo, me quedo en el Hotel Paraíso, y me dice, yo también quiero estar en el Paraíso. Pero ella le pone en el whatsapp, yo estoy en el Hotel Paraíso, y él le dice, a mí también me gustaría estar en el Paraíso. Ese es el problema, pues, que Mario es coqueto, Mario es coqueto y ahí le salió el Mario inmaduro, el Mario que quiere estar en las fiestas, el Mario que yo pensé que ya había dejado atrás. Que ya había colgado los chimpulos. Sí. O sea, que ya sea lo suficientemente hombre y acepte que sí, cometí un error, pero no mientas, o sea, y yo ahorita estoy aquí hablando, y estoy contando, y estoy mostrando las conversaciones, porque nadie me cree, porque piensan que yo a ti te he sembrado, porque piensan que yo quiero colgarme de tu fama, porque yo quiero colgarme de ti, porque quiero facturar, porque quiero hacer un montón de cosas, o sea, ¿en qué cabeza queda eso? Y aparte ni siquiera me gusta. Entonces, ¿por qué te lo chapaste? Claro, si no te gusta el chibolo. Porque yo no beso a una persona que no me gusta, ¿no? Aunque ya muchos dudan de la veracidad de este guión, Leslie asegura que no hace show con su drama personal. Ahora, ¿por qué no deberíamos creer que todo este culebrón, todo este lío, no está armado? Que pueda generarte réditos a ti con tu nuevo hit. No. A él y a ella. ¿Por qué no? A ver, yo lo estoy pasando mal. Me estoy refugiando en mi trabajo. Quisiera, en verdad, que fuera armado. Pero no lo estoy pasando a ella. Y no tengo que dar las explicaciones a nadie, en verdad. Que crean lo que quieran. Yo no voy a dejar de hacer mis proyectos. Eso es lo que a mí me ha dolido, ¿no? Que la persona que yo amé, que yo respeté, no se puso a pensar en las consecuencias que traía sus actos, ¿no? ¿A quién iba a ir? Si solo a mí, a mi familia, a mis fans, a su familia. Ella es la menor de tres hermanas. Sus padres están casados desde hace 40 años, con una madre que la apoyó en sus sueños de estrella. La niña tenía talento. Sí, desde chiquitita. Mi hermana mayor me hacía cantar. O sea, yo me reunía con mis amiguitos de la cuadra, con mis primos a hacer shows en la sala de mi casa. Y invitábamos a las abuelas, a las tías, a que nos vean. Y yo cantaba canciones de Talía, de Paulina Rubio. Asistió a cuanto casting pudo. Trabaja desde los 13 años. Aún adolescente, posó incluso en bikini para la portada de una revista de autos. Fue modelo y anfitriona y ahí conoció a Olinda Castañeda, antes que la varita mágica de la cirugía hiciera lo suyo. Ahora me siento más mujer, más sexy, más segura de mí, porque de chiquita, o sea, por más que yo me pueda subir a un escenario y todo, me bajaba al escenario y era tímida, ¿no? Venía alguien, me pedía un autógrafo, una foto y decía, ¿de verdad? ¿A mí? Me aclara que no es ninguna improvisada, que no ha vivido de escándalos, canta desde los 14 años, piso escenarios como el de Viña del Mar. Ha editado discos de rock y hasta tuvo un programa de radio. Y ahí fue que encontramos esta joya del pasado, las vueltas que da la vida, Leslie y la Baigorria, compartiendo micrófonos. En el Twitter la gente me pregunta, ¿qué es lo que físicamente le des a un chico? ¿Qué es lo primero que le des a un chico físico? Primero que sea limpio, nada de pelo resinoso y esas cosas, porque me muero, me da un infarto. Que huela rico, así, ¿no? Y también que sea deportista, que tenga un cuerpo... Ya ves, por fin llegó alguien como yo, que le gustan los deportistas. Claro, se me imagina. Pero ya me confesé y ya he prometido que nunca más peloteros. Nunca más. No, nunca. ¡Lo digo! Yo nunca más piloto. ¡Ah! ¡A lao, Mario Jal! ¡A lao, no, tío! Me encantan los chicos deportistas, porque yo soy deportista. No podría ser una persona que no hace deporte. El currículum amoroso de esta joven de 27 años es fecundo y variopinto. Relaciones mediáticas con futbolistas, un fisioterapeuta, hasta que llegó el chico Rialti. Él dijo que están... Están saliendo. Estamos saliendo. Ah, están saliendo. Es el amuleto show. ¿Qué te llamó la atención de la señorita Leslie Show? Muchas cosas, en verdad. Leslie, aparte de ser linda físicamente, es linda también por dentro. Todo lo que hace, tenemos muchas cosas en común. A ver, a los ojitos. Ahí está. ¡Mira! ¡Uy! A los ojos. Oye, a Leslie le tímenan los labios. Me arriesgué, confié en él, conocí a su familia. Dije, no, este chico viene de una familia, ¿no? Que, que... Que sí, o sea, que su mami, su papi... Siempre me parecieron personas ideales. Y dije, bueno, de repente la chivolada, qué sé yo, la... Del que yo me enamoré, que muy pocas personas lo conocen. Muy pocas. Creo que solo su familia y yo. Y hay el Mario que... ¿Por la cama? Sí, cantante, así, en pose. Ese Mario no va conmigo. Por la cabeza de Leslie Show pasó. ¿Qué tiene, que tuvo ella que no tengo yo? No, para nada. El alcohol. El alcohol le hace maravillas. Ambos eran la parejita de moda. Tenían eventos juntos los fines de semana. El último, antes del escándalo, los llevaría a Chiclayo. Nos habíamos peleado una semana antes, en unos eventos en Chiclayo. El contrato decía que ambos subirían al escenario a cantar a dúo el tema tal para cual. De pronto el empresario chiclayano, según Leslie, la canceló, dejando todo el show en manos de Hart. Quien, lejos de defenderla, igual soltó sus gallos. Yo estaba molesta. Yo tengo un carácter muy fuerte. Entonces, yo estaba fastidiada. Pero ya habíamos conversado, ya habíamos tomado la decisión de no trabajar juntos. No había una ruptura. No, no. No es que dijeron, hasta aquí nomás, gracias, te quiero mucho, pero no puedo seguir contigo. No, no. El siguiente show era en Trujillo. Por obvias razones, la rubia ya no fue y se regresó a Lima. Y el piloto estaba suelto en plaza. Al día siguiente, ojos que no ven, Facebook que te lo cuenta. ¿Y te enteras cuándo? El domingo, el día siguiente, mis fans mandándome fotos y videos de él en la discoteca con todas, con las chicas, ¿no? Y le digo, ¿qué es esto? Y fotos del restaurante en el que él estaba almorzando con ellas. Y yo no sabía que se había besado, que se había tomado, no sabía nada. Y yo desde ahí le dije, María, tú te estás exponiendo a que te vean con estas chicas y que especulen cosas. O sea, cuídate. No, no ha pasado nada, no ha pasado nada. ¿Y cuándo salen las imágenes? Cuando salen, él me va a buscar a mi casa. Ya. Y me pide perdón y me cuenta todo lo que pasó. ¿Es verdad que esta chica te escribe? ¿Y te manda todo un speech diciéndote su posición? Me mandó unos mensajes, ¿no? Al Facebook, que estaba borracha, no sé, leí tres líneas. Y no leí más porque no me quiero envenenar. Aturdido por la fama, el piloto derrapó en las sinuosas pistas de Olinda, dejando a su chica con el corazón destrozado y sin control. ¿Está Leslie Shaw todavía enamorada de Mario Hart? Creo que si no hubiera estado enamorada no me hubiera dolido tanto. Claro. Sí. Pero habría que preguntarle a él si él estaba enamorado. Lo que Olinda haya dicho ahora poco importa. El barro con ventilador le ha permitido facturar por un tiempo. ¿Y qué sientes por ella? Me da lástima porque siento que es una persona ya mayor que no sabe tampoco qué hacer con su vida. Espero que encuentre el camino correcto, ¿no? Por el bien de sus hijos y de su familia. ¿Por qué impacta tanto esta telenovela de la vida real? ¿Por qué importa a las chiquillas y a las maduritas el sufrimiento de Leslie? Y piden el hinchamiento de un chiquillo que aún no se decide. Mi corazón no es un juego, para de jugar. Recuerda si juegas con fuego, te puedes quemar. ¿Y no sabías que eso te estrellaría en la cara? No. Qué horrible, ¿no? ¿Qué tendría que hacer Mario Hart para reconquistarte? No sé. Fuentes fidedignas dicen que está devastado, que está en modo perro. ¿Tú crees? O de repente este tiempo que nos hemos distanciado, que hemos peleado y que le ha hecho esto, le sirva a él para encontrarse a sí mismo, ¿no? Y que él sepa qué es lo que quiere para él. ¿Tú ya la tienes clara? Yo la tengo clarísima. Solo ellos saben cuánto de cálculo publicitario hay detrás. ¿Quién saca más réditos de este chisme que es un espejo de la vida real? Olinda factura, el chato canta y Leslie está en un musical y en una telenovela. Al final de la entrevista hay solo una mujer confundida, debatiéndose entre el adiós definitivo y una segunda oportunidad. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarla? Si algo me queda claro, es que las lágrimas no son siempre de cocodrilo. ¿Dónde está el Mario Jard del que yo me enamoré? Tus ojos, lo dicen todos, estás enamorada todavía. Más, más que la infidelidad, me duele que él no me haya cuidado. Porque él sabe que soy fidel. Más, más que el corazón, me fue aquí. Pero de amor nadie se muere. No. También. Me duele que él no me hicieron. Gracias por ver el video.